Donde más gente hemos visto ha sido aquí, porque tampoco hemos estado mucho tiempo, llevamos un día aquí, pero yo he estado hace tres años y hay la mitad de gente que cuando vine hace tres años y sí se nota mucho el impacto de la pandemia. ¿Pero esperabais menos o más gente? Esperaba más gente porque yo pensé que la gente seguía viajando a pesar de la pandemia, pero yo creo que ya no tanto. Ahora está verano, ahora viene mucha gente, pero un poco ahora en verano, pero bueno, está muy muy debajo de lo que es normal.